¿Cuál es el propósito de tu vida? Si vos seguís buscando el propósito de tu vida en otras cosas que no sean la santidad, vas a deambular toda la vida. Vos fuiste creado para Dios. Santidad significa estar apartado del mundo, estar apartado de la maldad, ser semejante a Dios. A veces nosotros buscamos nuestro propósito en esta tierra, pensando que acá vamos a encontrar el significado y la felicidad de todas las cosas. Mi sueño es ser futbolista. Y los niños de repente. O sea, como si fuera que si vos descubrís tu don en el trabajo, ahí vas a descubrir la felicidad de la vida. Obviamente vas a conseguir algo de felicidad porque dice que es de Dios que el hombre disfrute el don de su trabajo. ¿Sí? Pero vos podés encontrar lo que siempre te gustó y encontrar lo mejor de la vida y decir, acá yo voy a hallar propósito. Claro, hallar propósito un ratito. ¿Por qué hay estadísticas después de que cuando uno se jubila hay muchísimos casos de depresión? Porque la gente había puesto su esperanza y su vocación en las cosas humanas de este siglo que perecen. Más nosotros fuimos llamados a cosas excelentes y eternas para lo cual Cristo nos creó. Fuimos predestinados a Cristo Jesús para ser formados a la imagen de su Hijo. Así que nuestro llamado y nuestra vocación no termina cuando estemos viejitos. No termina cuando dejemos de hacer la vocación en la cual tenemos en esta vida. Nuestra vocación, nuestro propósito no dependen de los hombres, no dependen del tiempo, del espacio, de las circunstancias, dependen de Dios. Porque Dios entregó y murió por nosotros para santificar a su iglesia. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.